No mabe, ahí te metes y te hongas a la verga de guanada Se lleva güey Llega un pinche jade pues son pendejos, entonces caen a tapar su casa Señores, les presento la pinche apocalipsis Se los dije ayer señores Mírenlo, ahora está en vivo señores, está sucediendo en 2012 Se vino antes, llegó antes de navidad Este es su regalo de navidad Ahí les va su regalo para todos los de Acashtown Miren la pinche agua como está